¿Dónde está? ¡Aquí está! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¿Qué haces, tío? ¿Jugar a dónde está? ¿Quién está? ¿Quieres jugar? ¡Hey! ¡Chris! 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 ¡Hey! ¡Hey, Johnny! ¿Cómo quiero jugar de tijera? ¡Cabizazo! 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 ¡Aquí no me das! ¿Qué haces, qué haces? ¡Aquí no me das! Oye, creo que hacer esto aquí no está bien. Está bien, solo echa un vistazo. ¿Hay algo? ¡No! ¡Tío, ¿de dónde ha salido toda esa gente, tío? Seguro que vienen del carnaval. ¡Chris! 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 ¡Soy un lobo marino! ¡Una foca! ¡Un 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 lobo marino! ¡Un lobo marino! ¡Callao! ¡Somos delfines! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Te cuento un chiste? Dale. Eso es que hay dos monos y uno le dice al otro ¡Eres monísimo! ¡Eres monísimo! ¡Crisión! 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 ¡Eh, tío! ¿Qué haces ahí? Ese es mi sitio. 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 Vete, vete, vete... ¡Vete, vete, 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 vete! Pues me voy, ¿vale? Ya he dado ahora. ¿Tío? No sabes lo que me ha pasado, tío. Me he tomado una taza de café y ahora no puedo dormir, tío. Que no puedo, pero mire, estoy puesto de café, tío Dímelo a mí que fui a la Starbucks hace tres semanas Y aún llevo los efectos secundarios, tío ¿Cuánto llevas tomando café? Un mes Yo he probado a pasarlo con Red Bull Y créeme, no funciona Pero tío, se lleva azúcar No pasa nada, probaré con Monster Cris, no, no, era Cris, era Giuseppe 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 Giuseppe